bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción esta canción nadie no la recomendó pero por ahí buscando vimos big soto santa fe clan dijimos qué onda o sea nos gustan los dos y nada pues vamos a ver esta canción que se llama cuatro paredes teníamos escucharla sí por un momento pensé que no se escuchaba yo también empecé el videíto ahí no escuchaba sonido dije qué pasó así parecía como que no había sonido pero pero empezó como tranqui que vuelva pronto en la soledad ya no aguanto ni te demores eres una canción como para interpretarte dame una buena razón está usando mucho como entró santa fe como entró santa fe y esa sudadera chamarrita está muy buena para salir a buscarte entre cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía entienden lo que necesito que le pusieran la letra y o sea está cool no entendí por qué porque o sea sí se les entiende a ellos dos sí se les entiende pero está bien está bien ahí gracias entienden lo que necesito como tú y yo no existen dos entre cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía entienden lo que necesito como tú y yo no existen dos y tiene esos o sea como el fondo con el visito que está como chile está tranqui está muy chile mandó me un tabaco a lo pop marley pero igual pensando en ti y mami ya son tres meses en cali sé que te hace falta tu dar y los pasos en el bugatti tranquilo estoy en lo mío enfocado y haciendo money no estoy pendiente de ahí ya se aventó ese como de rapsito ese ritmito o sea me gusta me gusta ese ritmito que he conocido ese cambio ese cambio me gusta coritos Santa Fe ¿no? ¿era Santa Fe? puede ser que sí puede ser que sí o puede ser Big Soto pero o sea son coritos quiero escuchar a Santa Fe con este ritmito quiero ver qué va a hacer ok ahí parece como que va a romper pero como dices ¿qué estilo va a romper? vemos ¿va a ser un estilo rap? ¿va a ser un estilo cumbia? ¿va a ser un estilo de qué? ¿de qué? vemos vemos entre cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía entienden lo que necesito como tú y yo no existen dos entre cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía yo creo que ahorita va a cambiar como Big Soto porque es que cuando entró Big Soto hizo el coro y luego cambió como un rapsito así como tranqui puede ser ¿no? como que se ve más probable que pase eso entienden lo que necesito como tú y yo no existen dos hoy vuelvo al lugar donde te encontré mirando tu fotografía lloré por cada rincón de ti caminé quisiera volver a verte otra vez 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 quisiera tenerte contigo perderme baby esta vez esta vez esta vez tengo que ser fuerte tendrá que dolerme la luna y el sol se ataque por su rumbo y su destino no sé ok ahí le o sea como que repitió las mías este palabritas pero aunque haya repetido yo a Santa Fe se la perdono porque me encanta como se escucha es que justo sí o sea yo se lo perdono a Santa Fe me encanta no sé dónde quedó el amor que tú y yo juntos construimos soledad, humo y alcohol lo siento tanto pero no coincidimos es como una prisión una habitación ya se te olvido lo que vivimos habías escuchado dos canciones donde colaboraban Big Sote y Santa Fe o sea una última que reaccionamos esta pero tendrán más porque la verdad entre los dos es un buen contraste estoy empezando a creer que o deberían venirse más o deberían deberían venirse más justo entre cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía entiéndelo te necesito como tú y yo existen dos está facilísima sí de aprenderse pero justo o sea que Santa Fe diga como el que creo que es el coro y luego le siga o sea eso me encanta me encanta como suena cuatro paredes yo te hice mía tú eres mi poesía eres mi melodía entiéndelo te necesito como tú y yo existen dos y luego y luego o sea mucha guitarrita ahí sí o sea es muy mucha guitarrita es casi pura guitarrita con unos bajitos muy bien 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 revisado por el sábado ok ok nada ¿qué te pareció? me gustó creo que es de las que más me han gustado ¿sí? sí o sea de colaboración con Santa Fe creo que es de las que por lo menos está en un top dirías tú ok sí ok a mí me gustó como es el estilo ese como chill es que ajá me gustó irlo en este estilo ¿en ese estilo te gustó? sí porque o sea como que si sigue no es el estilo que generalmente hace pero al mismo tiempo por la voz que tiene porque sabes que suena como si tuvieras un hip hop ahí no sé pero me gusta como suena exacto y Big Soto o sea la voz Big Soto es muy buena tiene muy buena voz me gusta cuando cambia a la voz como más rapidita pues así así como gruesosita esa voz esa parte rapidita me gustó un montón y como te dije el coro con Santa Fe y luego que entrara Big Soto me gustó un montón también pues sí pues nada eso es todo por la reacción no se desolví de dejar su like suscribirse al canal y dejar sus comentarios también recomienden nomás ahí los estamos leyendo vayan a ver nuestras demás reacciones síganos en nuestras redes sociales y nada nos vemos en un próximo video adiós yuch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!